Dicen que el licor es un veneno, hay que matar, hay que matar Y un nuevo éxito del maestro Sandro Palacios Y nos volvemos a juntar Rubio Hoyos y su grupo Ideal Y el más querido de Ecuador Gerardo Morán Dicen que el licor es un veneno, hay que matar, hay que matar Pero por eso es que yo lo vuelvo, sin medidas, sin medidas Tengo cosas que quiero, que quiero matar Muy dentro de mí, muy dentro de mí Perfilé a este amor que invada en mi existir Porque amé y me hicieron sufrir Cantinero, más licor para esta mesa Cantinero, por favor, otra botella Que quiero matar mi pena, mi pena, mi pena Arrancar de mi cabeza sus recuerdos que envenenan Que quiero matar mi pena, mi pena, mi pena Y arrancar de mi cabeza sus recuerdos que envenenan Dicen que el licor es un veneno, hay que matar Hay que matar, hay que matar, hay que matar Pero por eso es que yo lo vuelvo, sin medidas, sin medidas Tengo cosas que quiero, que quiero matar Muy dentro de mí, muy dentro de mí Perfilé a este amor que invada en mi existir Porque amé y me hicieron sufrir Cantinero, más licor para esta mesa Cantinero, por favor, otra botella Que quiero matar mi pena, mi pena, mi pena Arrancar de mi cabeza sus recuerdos que envenenan Que quiero matar mi pena, mi pena, mi pena Arrancar de mi cabeza su recuerdos que envenenan Y arrancar de mi cabeza sus recuerdos que envenenan Que quiero matar mi pena, mi pena, mi pena Y arrancar de mi cabeza sus recuerdos que envenenan Arrancar de mi cabeza su recuerdos que envenen